Comenzamos entonces Las 10 semifinalistas Del Team Venezuela Mundo 2016 Que pasan a la ronda de preguntas y respuestas Comenzamos con Apure Carabobo Aragua Distrito Capital Monagas Sucre Quedan solo 4 puestos En el turno de Trujillo Miranda Quedan solo 2 puestos Próxima candidata Tachira Y por último Portuguesa Felicitaciones Felicitaciones a todas las candidatas Todas las semifinalistas Todas las semifinalistas se colocan en la parte de atrás por supuesto Ok En el mismo orden que fueron llamadas las 10 semifinalistas Comenzamos con Apure A ver Apure Elige 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 Uno de esos sobrecitos Romano Le agradecemos sumamente silencio Ok Bien interesante Bien interesante esto Apure 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 Dice un problema chino Si te caes 7 veces te levantas 8 Así que muy buena respuesta Apure A ver A ver Continuamos con Caragomo Adelante Uno de esos es para ti A ver Esta pregunta nos la hacemos nosotros todos los días Porque es sorprendente ¿Qué es lo que más te preocupa de los avances tecnológicos? Buenas noches Si bien es cierto Han marcado una pauta importante Pienso que nada es perfecto Entonces no hay nada Pienso yo Que dedicar tiempo de calidad Compartir con nuestros seres queridos Y con nuestros familiares Muchísimas gracias Muy bien Dejar a un lado la tecnología para compartir Personalmente A ver Seguimos con Aragua Elige uno Aragua Bien Aragua ¿Qué es lo que más temes de esta ronda de preguntas? Buenas noches Excelente pregunta Cuando nos presentamos ante un público Es normal sentir nervios Ya que eso forma parte de nuestros sentimientos Lo importante para superar esos nervios Es confiar en sí mismo Para poder dar lo mejor Confiar en sí mismo Para poder dar una respuesta que englobe todo lo que se quiere decir y transmitir al público presente Gracias Así es Confiar en nosotros Ante el miedo Seguimos con Distrito Capital A ver ¿Cómo defines tu personalidad? Tu lado positivo y negativo ¿Y qué haces para integrar esas energías y encontrar la armonía dentro de ti? Muy buenas noches De manera positiva me considero una persona fuerte, segura de sí misma Del lado negativo me considero una persona egoísta ¿Cómo hago para integrarla? ¿Cómo no dejará ahí para la persona? Como cualquier ser humano con defectos y virtudes Gracias Es difícil mantener el equilibrio Pero la lógica se la dejamos a la razón Y los sentimientos al corazón Yo creo que esa es la fórmula perfecta ¿Ok? Seguimos con Monagas ¿Cuál crees tú que es la esencia fundamental que determina el éxito de las personas? Considero que la esencia fundamental Es la actitud, la confianza con la que hacemos las cosas Y sobre todo tener mucha fe en Dios Muchas gracias Gracias Así es Seguimos con Sucre Ok Esto lo tenemos que hacer todos ¿Ok? Preguntarnos todos los días ¿Qué podemos hacer? Por eso Sucre Te pregunto esta noche ¿Qué debemos hacer para crear una opinión positiva de Venezuela? Excelente pregunta y muy interesante Yo considero que para crear una opinión positiva de Venezuela Sin duda alguna sería con nuestros hechos Demostrando que somos hombres y mujeres trabajadores Que mañana o mañana nos levantamos para mejorar el país Pero sin duda alguna siendo optimista para que así y todo esto en el mundo Sigamos siendo el mejor gentilicio del universo Como es el hecho de ser venezolano Gracias Sucre Gracias Sucre Mucho voz porque queda mucha tarea por hacer Seguimos con Tim Trujillo Tim Trujillo que se llevó El mejor rostro En la gala anterior A ver Trujillo Elige una A ver ¿Cuáles serían las tres cosas de tu vida Que tendrías que agradecerle a Dios? Muy buenas noches Bueno Si digo todo lo que debo agradecerle a Dios No me alcanzaría la noche completa para hacerlo Pero como simplemente me están pidiendo que les diga tres La primera sería el haber creado al mundo Porque si no, no estuviéramos aquí La segunda cosa que le agradecería a Dios Es el haberme dado unos padres tan maravillosos Y una familia a la que amo Y estoy muy feliz de pertenecer a ella Y la tercera cosa Sería El haberme brindado la oportunidad De estar aquí parado frente a todos ustedes Cumpliendo uno de mis grandes sueños Gracias Gracias Sucre Y la gratitud Lo importante de la vida Gracias Sucre Seguimos con Tim Miranda A ver Uno de esos estudios Si te borran el 99% de memoria Y solo quedara el 1% ¿Cuál sería ese recuerdo? Buenas noches Definitivamente Definitivamente la memoria Forma parte vital de nuestra existencia Debemos aprender Para recordar Y así relacionarnos con los demás Pero si esto me llegue a suceder Estoy segura que nunca borraría mi esencia Mis buenos sentimientos Que me hacen crecer cada día como persona Y marcan mi personalidad Muchísimas gracias Seguimos con El que tú quieras ¿Crees tú que las personas en condición de discapacidad Deben ser limitados para alcanzar lo que se propongan en la vida? Hola, muy buenas noches Considero que las personas con discapacidad personal No deben ser limitadas para alcanzar lo que se propone en la vida Porque son igual ante cualquier otro ser humano Por tal razón No deben ser limitadas para realizar sus sueños Más que una diversidad funcional Yo les llamaría una condición de vida Que los hace seres únicos e inolvidables Gracias Y corren, corren Seleccionando la palabra discapacidad Mantenemos cualidades y condiciones diferentes Que es otra cosa Porque todos somos capaces ¿Ok? ¿Portuguesa? ¿La última candidata? ¿Preseleccionada? Muy bien Todos abren el sobre y lo ven primero ¿Ok? A ver ¿Cuáles piensas tú Que es el hecho histórico Más importante de Venezuela? Muy buenas noches El hecho más importante de Venezuela que conozco Es el acta de la independencia absoluta de Venezuela Porque se logró romper el nexo de la sumisión Ante la historia española Somos un país Somos un país Somos un país de mujeres luchadoras Y hombres que se esfuerzan cada día Por cumplir sus metas y sueños Hoy debemos recordar que somos un país soberano y libre Que queremos formar cada día más para que sea mejor Muchísimas gracias Gracias Recordemos que este es un momento de mucha tensión Y el momento y la historia de Venezuela La estamos escribiendo nosotros hoy mismo ¿Ok? Entonces vamos a escribirla con la mejor pinta Una pinta típica de hoy Llega los chiquitos y esperanza Esperanza que nos muestra ese hermoso talento Y es la tienda Súper talentosa ¡Fuera! 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 Gracias.